Música Música Estas tareas últimitas no es como las demás Desde que estábamos ron me enseñaron a charmear y en los billetes generar Música He trabajado duro para lograr lo que tengo Y a los trece años ya portaba mi camaro para irme a ruletear Música Mis padres me inculcaron a ser un hombre derecho Estudiar y charmear eso es lo que yo siempre he hecho Ahora soy licenciado y tengo mis propios negocios Ayudo a mi gente cuando veo que están aprietos Manejo un McLaren a veces en un Ferrari En el correo de piso cuando voy a alguna party Y me escuta a un lado por si veo que pasa algo En calentito lo arreglamos pues no son dejados Y estamos pa' atorarle por si surge algún detalle Porque aquí somos de arranque Música De ahí le va mi compa Sultana Y me escuta a una voz de deportar En la muñeca un nublote a veces también un role Depende pa' donde va Música La adrenalina siempre me ha gustado desafiar Cuando salgo a la ruta se buscan ancianos racers O en las dunas de Dubai Música Y pa' los seminatos nos vamos de vacaciones Para desestresarme creo que hay muchas razones Y los 31 ya no vienen y me cuentan Y para cerrar platos saben soy la mera verga Con este muchachillo siempre somos con mi gente Y con celebridades tomándome un trago fuerte Siempre llevo a Eric para que estén enterados Y aquí andamos al tiro cumplí lo que había soñado Con vosotas me conocen los que son de confianza A la orden siempre estamos Por favor Música 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 Cuando la vuelva a mirar Voy a decirle todo Todo lo que yo siento Aquí en mi corazón Ayer no le vi frenada Porque tuve